Música Hoy viendo tu camino, tan olvidado, pavón querido Lo que tú has sufrido, sin mi destino poder cambiar Tu inmenso quebranto, me hieres tanto en mi pena Agobiado el pecho, triste y deshecho, quiero llorar Óyeme pavón, oye por favor Tú no tienes por qué estar sufriendo así La resignación de tu corazón Se agotará y el día llegará de tu redención Música Tus hombres tienen valor, coraje y resignación Cruces y sangre por mi veredas, ay qué dolor Mi río hermoso, corre sereno, sin detención Pavón hermoso, darme tus ojos para llorar Óyeme pavón, oye por favor Tú no tienes por qué estar sufriendo así La resignación de tu corazón Se agotará y el día llegará de tu redención De tu seno han sido hombres que han vertido todo el sudor Se ahorrao han dado sino muy digno de admiración Los que te han mirado, te han borbandeado sin recortar Te han envidiado un día que en tu falsía se ha de trocar Óyeme pavón, oye por favor Tú no tienes por qué estar sufriendo así La resignación de tu corazón Te agotarás y el día llegará de tu redención ¡Gracias! 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 ¡Gracias!